Hola que tal afición Chuck Moll, los saluda Grecia Uribe y en esta ocasión les platico que nuestros chicos de la tercera división se enfrentaron contra Campeche FC Nueva Generación en el estadio Los Pescadores, juego que corresponde a la jornada número 28, acompáñame a ver las mejores jugadas de este gran encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.